Hola chicos, hola chicas, aquí estamos en un nuevo video de Minecraft Ya saben que yo tengo bastante tiempo sin subir este juego Pero ya me he sentido un poco mal por lo del directo de ayer, ¿se acuerdan? Que no quería correr bien por la computadora, lamentablemente el programa es muy bueno El esfuerzo que hice para como la pantalla de espera Los que estuvieron en el directo sabrán de lo que hablo Y que salía el chat y... La cosa es que los que habrán visto el directo lo sabrán Pero bueno, la cosa es que estoy un poco mal y no tengo ganas de jugar Roblox sinceramente Ya porque ya he probado casi todos los juegos que me gustan, ya me han dejado de gustar Pues si no encuentro otros juegos, así que quiero cambiar Ya que mi computadora no es una computadora gamer Pues no puedo, que si, descargar Fortnite, no puedo descargar, no sé, cualquier otro juego Así que, pues lo que me queda es este juego llamado, pues Minecraft Que ya lo he subido también de como descargarlo, pack de texturas o cosas así Vamos a la plataforma de allá Es una caída al quien caiga primero, ¿ok? El quien caiga primero, pierde Así que vamos a la plataforma Ok chicos, ya estamos en la plataforma Por cierto, denle un like si quieren más videos sobre Minecraft, ¿ok? Eh, porque en verdad ya el Roblox me he cansado un poquito Y si veo que esto no tiene mucho apoyo Eh, puede subir unos 2, 3 videos Y si veo que sigue igual, pues seguiré subiendo otras cosas sobre Roblox, ¿no? Así que bueno, eh, también Bueno, como les estaba diciendo, dejen en los comentarios si quieren que se escuche la voz de Guto, ¿ok? Para el próximo video Y bueno, ya, eh, prepárate Vamos a, ya, quitar esto Y bueno, estoy preparado Me voy a, eh, bueno, recuerda que es una batalla a caer Tenemos que intentar trollearnos, eh, para Para hacernos caer Así que ahí está, escuchando, está escuchando Bueno, ya me lo he ordenado Y bueno, estamos listos ¿Están listos para empezar? Sí, que sí, ok Preparados 3 2 1 Ya ¿Dónde ibas? Pero ¿a dónde ibas? Ya gané Ok chicos, vamos con la segunda ronda 3 2 1 Ya, empezamos, empezamos, empezamos Dale, tranquilo Eso es, chiftea Tú chiftea Ya no puedes escapar Ay, ay, ay No, no No, eso no vale Que me dio con el pico tramposo Ok chicos, ya hemos hecho la plataforma La anterior partida la vamos a dar como que La ganó Guto, ¿ok? Para que sea más parejo Y bueno, esta ya saben Va a ser la última Y es con el arco Ah, que me he quedado Ah no, que tarda un tiempo en regenerarse Ah, ya Así va a ser más interesante Chicos Está bien Una meta de likes Eh, démonos De no modo Lo escribiste malísimo Pero no importa Ven Acércate, acércate Sí, de respeto Ahí tiene Toma mi mano, toma Ven, toma mi Dale, ven, ven Acércate Toma mi mano Toma Ahí tiene mi mano Oye Guto Ven al puente Ok chicos Lo de antes Ven, ven Bueno, sí Si quieres quitar el puente Dale, estamos listos ¿Preparado? Ok Tres Dos Uno Ya Y bueno chicos Espero que les haya gustado este video Ya sé que tal vez la última batalla No fue tan épica como lo esperaba Ya Fue un poco fail Pero bueno Al final Eh, habíamos acordado Que 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 Bueno El que caía Iba a ser un punto para el otro Así que Guto me ha ganado por un punto Lamentablemente Obviamente iba a ser así Ya quedan tres partidas Ah chicos Si quieren más retos así Cosas así Como de plataformas Tirarnos con arco Que si con la mano Saben Cosas así chicos Dejen su like Y si quieren Ya saben Para que el próximo reto Pues nos Eh Guto Salga su voz También Denle like Y déjenle los comentarios Así que Sin nada más que decir Hasta la próxima Adiós